En medio de los ataques del Clan del Golfo en el territorio, el gobierno anunció un paquete de medidas para debilitar esta estructura criminal, que incluye unidades, élite de búsqueda, redes de informantes y también acelerar procesos de extradición a miembros de este grupo ilegal. Los mejores hombres de todas las fuerzas militares y de policía conformarán los bloques de búsqueda encargados de dar con alias Ciopas y alias Chiquito Malo dos de los herederos de Otoniel y por quienes ofrecen recompensas de hasta 5 mil millones de pesos. Y quizás el más fuerte que haya visto nuestro país desde lo que fue la lucha contra el cartel de Medellín y el cartel de Cali para dar de baja o capturar a Ciopas y a Chiquito Malo. Esta unidad élite tendrá un componente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y el Comando contra el Narcotráfico de las Fuerzas Militares. También estarán los Comandos de Operaciones Especiales, COPES de la Policía. Bloque de búsqueda especial en contra de los reductos del Clan del Golfo será comandado por un señor general. Muy coordinados con la Operación Cóndor, que es la operación Marco que tenemos nosotros y que a través de esta operación precisamente se dio la captura de alias Otoniel, quien fue ya extraditado. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para debilitar al Clan del Golfo también está el fortalecimiento de las redes de informantes en los territorios y acelerar los procesos de extradición contra miembros de ese grupo criminal. De los 72 cabecillas que tiene el Clan del Golfo actualmente, 83 presentan notificaciones, de los cuales son 78 con circular azul, 5 con roja. 10 cabecillas presentan notificaciones, 2 rojas y 14 azules. Durante los ataques y hostigamientos del Clan del Golfo en varios departamentos, la policía reporta 92 capturas de señalados integrantes de este grupo en todo el territorio nacional.